Vaya más, falta mucho tiempo para que termine este partido. Mateus Loria. Rodi Prieto. Por este lado, tratando de encontrar a Ramiro Sordo. El forcejeo, otra infracción que marca Brian Omar González. Balón Batierra y es para el Puebla Sordo. El hombre que comete la falta. Fíjate que cuando empezó el partido, el pisotón es durísimo, con la mano de Navarro. Durísimo, durísimo el brazo de Navarro. Aquí lo vamos a ver con esta cámara. Mirá. Y con esos tachones de ahora que son triangulares. Fuertísimo el impacto. Le sacaron el brazo del lugar. Se salió el codo del lugar. Uf, voy contigo, Dandy Velasco. Sí, sí, justo está el cuerpo médico del conjunto camotero, justo atendiéndole. Los rasgos de dolor de Navarro son fuertísimos, son impactantes aquí desde la zona de Abanca. Y es justo que ya le han colocado inclusive por ahí un algodón en la boca para que lo muerda del dolor que está sintiendo. Le hicieron una reducción ya, ya se lo acomodaron. No sé si pueda continuar, es fuertísimo. Sí, sí, tal vez los primeros 15, 20 minutos pueda jugar y no pueda sentir nada, pero luego se le va a inflamar. Lo digo por experiencia. Claro. Pero bueno, veremos si Navarrito tiene el valor para continuar, algo que no es nada fácil. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!